Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en esta tarde del día treinta de noviembre del año dos mil veintiuno en las instalaciones de la Feria Internacional del Libro en este presente año. Es un gusto para nosotros compartir a continuación la firma de dos acuerdos operativos muy importantes entre la unidad de apoyo de comunidades indígenas así como la unidad de inclusión con esta defensoría de los derechos universitarios en pro y en aras de la defensa de los mismos derechos humanos. Tan es así que la Universidad de Guadalajara en este compromiso que ha tenido con toda la comunidad universitaria se prevé las instituciones así como los mecanismos de defensa para la prevención de la discriminación, los no abusos y qué mejor que crear estos acuerdos operativos de vinculación tanto con la unidad de inclusión como la unidad de apoyo a las comunidades indígenas. Es un honor para mí el presentar a continuación los integrantes de nuestro presidio. En un primer momento el doctor Dante Jaime Aro Reyes, defensor de los derechos universitarios de nuestra Universidad de Guadalajara. Así también es un gusto para mí presentar al al doctor al maestro Gerardo Alberto Mejía Pérez por la coordinación de extensión y acción social. Maestro agradecemos mucho su participación en este día. Así también agradecemos la participación del doctor Claudio Carrillo Navarro como jefe de unidad. Agradecemos mucho también maestro su doctor su participación y tenemos también la participación del maestro José Esparza Hernández como secretario de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Muy bien, a continuación, me permitiré ceder el uso de la voz al doctor Dante Jaime Aro Reyes para que nos dé un mensaje al respecto de este día. Muy buenos días para todos y para todas tardes, también para los que nos siguen a través de esta transmisión. Muchas gracias. El día de hoy para nosotros es vestirnos de lujo en este stand de la Defensoría de los Derechos Universitarios por la visita que tenemos, sobre todo por el acto solemne hoy, treinta de noviembre, último día del mes de noviembre, estamos prácticamente realizando un acto positivo, como dicen, acciones afirmativas, y qué mejor que darle las gracias por todo el apoyo, la participación, de sumarse a los esfuerzos, a nuestro amigo, el maestro Gerardo Alberto Mejía Pérez, muchas gracias, que como coordinador de Extensión y Acción Social, siempre ha tenido la oportunidad de apoyar este tipo de circunstancias, y bueno, sobre todo, hacer esa sinergia en favor de la Universidad de Guadalajara. También quiero agradecer a el doctor José Claudio Carrillo Navarro, jefe de la unidad de atención a comunidades indígenas, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias en este importante acuerdo a mi compañero, al maestro José Esparza, por la oportunidad que nos da también como secretario de la Defensoría. El día de hoy es significativo encontrarnos en este lugar, en este recinto de la Expo Guadalajara, convertida en el festival más importante en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, como ustedes saben, la más importante de habla hispanohablante, y en este en esta ocasión, en este stand, de manera simbólica, obviamente, quizás sea el espacio pequeño, pero. Muchísimas gracias. Al final de cuentas, con toda la intención de poder trascender, para firmar un acuerdo operativo de vinculación y colaboración institucional que vamos a celebrar, por un lado, en la parte que tiene que ver con la unidad de apoyo a comunidades indígenas, que depende de la coordinación de extensión y la defensoría de los derechos universitarios. Nosotros, desde luego, en esta parte de mandar el mensaje, hay que decirlo, estamos cumpliendo con la agenda para el desarrollo sostenible de la UNESCO 2030, y específicamente el plan institucional de desarrollo, dos mil diecinueve, dos mil veinticinco, visión treinta, que encabeza el rector general doctor Ricardo Villanueva Lomelín, el consejo de rectores, encaminar, en su marco, todos los esfuerzos, todas las aportaciones, y sobre todo, todas las herramientas, para poder trabajar en favor de poder dar a la universidad como uno de los puntos más importantes en apoyo a las comunidades indígenas. Es por eso que para nosotros es muy importante hacerlo de esta manera, de manera simbólica, y mandar el mensaje de la Universidad de Guadalajara. El planeta en su conjunto. Quiero agradecer a el equipo de trabajo tanto de la coordinación de extensión y acción social, así como de la defensoría de los derechos universitarios, por lograr conjuntar este tipo de acuerdos, y aunque estamos en esta benemérita Universidad de Guadalajara, en una misma institución, siempre es mejor el poder ajustar, aceitar todos los mecanismos para que a final de cuentas podamos nosotros dar el mejor servicio que se requiere. Enhorabuena, pues, por este tipo de acciones, y yo agradezco la oportunidad que se nos da. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro defensor, el doctor Dante Jaime Aro Reyes, y de igual forma, considerar que estas acciones de prevención son un conjunto de políticas dedicadas a promover una mayor participación de los grupos vulnerables, tales como son el caso de las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, y grupos étnicos minoritarios. Por tal motivo, este tipo de acciones contribuyen precisamente a la defensa y a la participación de cada uno de estos grupos, de los cuales debemos promover la participación dentro de la Universidad de Guadalajara. Ahora bien, me permito ceder el uso de la voz al maestro Gerardo Alberto Mejía Pérez, coordinador de extensión y acción social. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos con afecto al doctor Dante Jaime Aro Reyes, defensor de los derechos universitarios, así como a su secretario, el maestro José Esfarsa. Al doctor José Claudio Carrillo Navarro, jefe de la unidad de apoyos a comunidades indígenas. Buenas tardes tengan todos ustedes. A través de este acuerdo operativo de vinculación y colaboración institucional, la unidad de apoyos a comunidades indígenas de la coordinación de extensión y acción social, y la defensoría de los derechos universitarios, generarán sinergia suficiente y necesaria para impulsar objetivos establecidos en el plan de desarrollo institucional de nuestra Universidad de Guadalajara. En ese sentido, además de promover la interculturalidad y una perspectiva inclusiva en temas de derechos humanos, se combatirá la discriminación mediante una educación que valora las diferencias individuales y culturales, a partir de los ejes de trabajo establecidos en el acuerdo operativo. La formación y capacitación, así como el diseño curricular, ya que es de interés de la Universidad de Guadalajara, que se plasme en su modelo educativo el valor de la diversidad y la interculturalidad, tanto en la epistemología, las prácticas pedagógicas, metodológicas, de investigación y vinculación con los pueblos originarios, además de generar las condiciones de equidad que permitan que los estudiantes de culturas distintas puedan culminar sus estudios, posibilitando e impulsando el desarrollo social, económico y cultural de sus comunidades en su región. En cuanto a la formación y capacitación, se ayudará en la gestión y coordinación con los pueblos originarios y sus comunidades, así como con los indígenas migrantes residentes, aportando temáticas para fomentar la interculturalidad, promover los espacios para la difusión de los principios de respeto a la diversidad con especial énfasis en las culturas y derechos indígenas. Lo anterior a partir de la promoción de prácticas de inclusión y para sensibilizar a la comunidad universitaria desde un diseño curricular que impacte en la elaboración de trayectorias de aprendizaje especializado, mejor conocidas como las TAES en las preparatorias, así como en la formación de docentes a partir de cursos o diplomados de especialización y actualización en interculturalidad. Finalmente, el presente acuerdo permitirá que al estar acreditada la defensoría de los derechos universarios como centro público de prestación de servicios de medios alternativos de solución de conflictos se cuente con la posibilidad de una vinculación efectiva y proveer acompañamiento y asistencia intercultural para efectos de poder derivar asuntos que puedan ser resueltos a través de la negociación, la mediación y la conciliación en beneficio de las comunidades y nuestros pueblos indígenas. Muchas gracias. Agradecemos, maestro Gerardo, sus palabras y de igual manera es preciso también señalar, como el maestro lo comentaba hace unos momentos, este presente acuerdo operativo de vinculación tendrá dos ejes muy importantes, tanto con la unidad de las comunidades indígenas como con la unidad de inclusión que se harán la formación y la capacitación, así como un diseño curricular presentado y formado entre la defensoría y dichas dependencias. Ahora bien, cedemos el uso de la voz al doctor José Claudio Carrillo Navarro como jefe de la unidad de apoyo. Maestro, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Pues para nosotros es un placer estar en este contexto de la treinta y cinco edición de la FED Internacional del Libro, celebrando un acuerdo operativo fundamental para la vida universitaria entre dos dependencias que son fundamentales, una de ellas la defensoría de los derechos universitarios, que es para nosotros un elemento fundamental y clave para el desarrollo de la vida y de la cultura académica, jurídica y de la defensoría, y que también aunado al trabajo que pretendemos desarrollar en la unidad de apoyo a comunidades indígenas, particularmente en la difusión y conocimiento de la cultura y de las lenguas de los pueblos originarios, pues asimismo será una oportunidad para hacer un trabajo operativo y colaborativo que nos permita en momento dado realizar proyectos conjuntos, tanto en el ámbito de la formación del profesorado como en la formación de los alumnos, en el sentido de generar una cultura central en la defensoría de los derechos universitarios indígenas de los estudiantes universitarios. En ese sentido, yo me congratulo de estar aquí, agradezco mucho al doctor Dante Aro, su benevolencia para establecer esta colaboración, y al maestro Gerardo Alberto Mijía, que gracias a él y a la coordinación que él encabeza, pues hace factible que haya esta posibilidad de ser un trabajo colaborativo fundamental para la vida universitaria. En buena hora, muchísimas gracias por este acuerdo, estamos muy contentos, y también quiero dar las gracias al equipo de trabajo de la UASI, particularmente a Alejandro Carrillo, que ha hecho un trabajo muy importante para generar también esta posibilidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias doctor por sus palabras y también por acompañarnos este día. A su vez, es de recordar que la Universidad de Guadalajara actúa permanentemente por la inclusión de las personas indígenas, y esta inclusión es preferentemente también a valorar las diferencias individuales y culturales de cada una de las personas. Ahora bien, concedemos el uso de la voz al secretario de la Defensoría de los Derechos Universitarios, el maestro José Esparza. Muchas gracias, pues solo me restaría agradecer al maestro Gerardo Mejía, al doctor Claudio, por su presencia el día de hoy, y pues esperando y deseando que sea el inicio de muchos trabajos conjuntos que beneficien a ambas dependencias y sobre todo a nuestra Universidad de Guadalajara. Agradecer también de parte del equipo de la Defensoría el trabajo tan valioso del maestro Márquez Cattel, quien colaboró enormemente para lograr estos acuerdos que hoy firmaremos, y pues nada más eso me resta decir. Muchas gracias. Agradecemos las palabras también del maestro José Esparza. Entonces, si me lo permiten, procederemos ahora a la firma del presente acuerdo de colaboración. El crecimiento medianamente bueno. Y obviamente de gasolinda se dice. Gracias. 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 Muy bien. En un primer momento hemos tenido la firma del presente acuerdo con la unidad de apoyo de inclusión a las comunidades indígenas. Ahora bien, solicitamos la presencia en el presidio al maestro Noé Albino González Gallegos para proceder con la firma del presente acuerdo entre la Defensoría con la unidad de inclusión. Y para dicho motivo, necesitaron las tres palabras al maestro Noé Albino González Gallegos. Gracias por acompañarnos, maestro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Desde la unidad de inclusión de la Universidad de Guadalajara adscrita a la coordinación de extensión y acción social. Nos sentimos muy felices y congratulados de firmar este acuerdo de reciprocidad y buena fe que debo decir ha existido desde antes entre la Defensoría y la unidad de inclusión. Hemos ya venido haciendo trabajo colaborativo en beneficio de las comunidades de la discapacidad que cada vez están más presentes en la Universidad de Guadalajara. Gracias a esta relación de reciprocidad entre la Defensoría y la unidad de inclusión es que hemos podido resolver varios asuntos relacionados con las necesidades de los estudiantes con discapacidad. El día de hoy se formaliza a través de este acuerdo la relación que ya ha venido dándose entre nuestras instituciones. Esto es gracias a la sensibilidad del doctor Dante hacia los temas que atendemos directamente en la unidad de inclusión. También gracias al equipo de trabajo que colabora con él, como aquí está presente Márquez Caten, que también ha estado muy interesado en que estos acuerdos se den entre nosotros. Y pues nada más decir que es un momento para celebrar porque esto fortalece, nos fortalece a ambos en la atención de las necesidades de los estudiantes con discapacidad y en general de los estudiantes de la diversidad que están presentes en nuestra universidad y que además ahora ya parece ser que la tendencia es a nombrarlos como grupos representados. En realidad así es, yo solo por decir un dato, en México se estima que un 15% de la población tiene discapacidad y en la Universidad de Guadalajara apenas tenemos un 1% de nuestros estudiantes con alguna discapacidad, de manera que sí, efectivamente son un grupo subrepresentado. Afortunadamente cada vez hay más presencia de jóvenes con discapacidad y con este tipo de acuerdos pues las condiciones para que ellos se integren al espacio universitario también mejora. Muchas, muchas gracias y pues me siento feliz de firmar este acuerdo. Muchas gracias, maestro Maia, por sus palabras y como pudimos también presenciarlo hace unos momentos en el taller, nos dábamos cuenta también del sentir de las personas con discapacidad al momento de poder entrar a la Universidad de Guadalajara y esperemos que estas acciones no nos quedemos aquí, sino que sea el inicio de una buena relación con las demás dependencias y organismos de la Universidad de Guadalajara. Ahora bien, si lo tienen a bien, podemos pasar a la firma del presente acuerdo. Gracias. 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 Muchas gracias a todas y a todos por su participación y para finalizar el presente evento, cedemos el uso de la voz al doctor Dante Jaimero Reyes para concluir con unas palabras del presente evento. Esta industria en cualquier. Sí, pues un agradecimiento profundo, un privilegio el poder ser parte de impulsar las acciones para que nuestra benemérita Universidad de Guadalajara se convierta en una de las mejores a nivel mundial. Y este tipo de pasos, este tipo de acciones sin lugar, van a venir a contribuir a que así sea. Enhorabuena. Muchas gracias, director, por esta oportunidad. Estimado maestro Gerardo, gracias por la oportunidad. Estimados directores, gracias por la oportunidad y que sea provechoso. Enhorabuena para todo Jalisco. Enhorabuena para la Universidad de Guadalajara. Enhorabuena para todos. Gracias. 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 Gracias.